Ejercicio número 7 Al resolver esta expresión ¿Cuál es el resultado? Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hacer sacar paréntesis primero y después reunir términos semejantes es lo que se ve acá no hay multiplicaciones no hay divisiones, solamente quitar paréntesis y reducir términos semejantes ¿Cómo lo hacemos? Siempre es recomendable tener un orden en este tipo de ejercicio, siempre lo que yo les digo, este ejercicio se puede resolver de varias formas yo quiero resolverlo de una manera muy particular que tiene que ver con un concepto de orden, primero estos ejercicios siempre hacia abajo, siempre hacia abajo lo otro es que los paréntesis se van quitando de dentro hacia afuera comúnmente, se puede hacer al revés si se puede hacer pero no es recomendable siempre de dentro hacia afuera es mejor sobre todo en este tipo de ejercicio que tiene muchos paréntesis entonces lo único que vamos a hacer inicialmente va a ser quitar los paréntesis no vamos a sumar ni vamos a restar nada hasta el final porque en la primera línea vamos a tener que preocuparnos justamente de los paréntesis la segunda línea es sacar otro paréntesis solo paréntesis ¿por qué lo vamos a hacer así? ya les voy a contar por qué eliminemos este primero tenemos un signo menos delante de ese paréntesis lo que va a hacer es que va a cambiar los signos ¿por qué? menos por más es menos menos por menos es más recuerden siempre que existe un signo menos delante de un paréntesis cambia los signos entonces vamos a copiar tal cual vamos a copiar tal cual Q menos 2P más Q y esto lo vamos a cerrar acá más este también lo podemos sacar paralelamente con S no influye digamos en otra cosa P menos por menos más Q vamos a cerrar este paréntesis bien ¿qué vamos a hacer ahora? este paréntesis de acá P menos P signo menos delante del paréntesis ¿qué vamos a hacer? cambiar los signos hay personas que suman antes nosotros solamente de esta manera como lo estamos haciendo acá solamente estamos quitando los paréntesis y cambiando signos entonces tenemos S va a quedar negativo S positivo S con S negativo ¿ven que cambiaron los signos? esto es tan fuera del paréntesis por lo tanto sus signos quedan iguales ahora vamos a sacar ese paréntesis y vamos a cambiar todos los signos entonces positivo negativo 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 positivo negativo negativo positivo positivo negativo positivo negativo y con eso hemos quitado los paréntesis entonces ¿por qué no dice así? porque si yo quiero revisar el ejercicio lo puedo ir haciendo fácilmente miren lo que hice acá fue quitar ese paréntesis menos más más esa fue mi única preocupación para este paso si quiero revisar si quiero revisar esto veo este que es positivo y negativo cambio cambio y esto sigue igual este va a cambiar todos los signos me fijo que te envío los signos y solamente hice signos hay personas que hacen pasos intermedios y hacen un ejercicio más rápido y más chico ahora el problema de eso es que pueden equivocarse en alguna suma o algo y revisarlo después si no tienen un orden es complicado a veces escribimos un poquito más pero es más seguro el paso para que tú puedas corroborar que tu ejercicio está bien ahora que tenemos esto podemos ir mirando por ejemplo S y S son iguales con signos distintos se restan 0 ¿qué más tenemos? S con S por ejemplo tenemos S con S que son iguales con signos distintos entonces fíjense que va quedando algo súper pequeño vamos a tener que solamente tener miren Q menos 2 menos 1 menos 3P no hicimos casi nada de cálculo entonces paso a paso sacar paréntesis sacar paréntesis sacar paréntesis si usted quiere hacerlo de otra manera más rápido puede hacerlo no hay problema en eso lo que yo le recomiendo es que tenga un orden tengo un orden indica paso 1 eliminar paréntesis paso 2 eliminar el otro paréntesis paso 3 eliminar el otro paréntesis paso 4 reunir términos semejantes yo creo que un orden así le va a hacer que usted no tenga problema en este tipo de ejercicio alternativa D despertar M despertar M despertar M Gracias.